Salsa Show Los cueros, las congas, los timbales y la salsa se escucha así Salsa Show, con el Caribe y su música A ritmo de salsa, al aire ¡Viejo Memo! ¡Dale camino, papá! ¡Para qué más! Muy bien, amigos, salud, llegamos con mucha pila, con una alegría inmensa Con un personal maravilloso que me acompaña hoy en cabina El de siempre, hoy tenemos también la asesoría espiritual, musical, rumbera, bailable Y del veintitrés, de mi amigo papá Montero, el canalla rumbero Edgar Montero que está a esta hora acompañándonos aquí Metiéndole mucha fuerza y mucho sonido de la clave también Amigos, esto es Salsa Show, el espectáculo musical del Caribe Samuel Gustavo Rivera, les dice muy buenas tardes en la dirección artística William Eduardo Gutiérrez es nuestro director general Que también nos acompaña y está muy pendiente de la programación Y de que esto salga al pelo, papá José Ricardo González es nuestro asesor y programador musical Memo Rojas soy yo, su anfitrión, el que les acompaña, el que les echa la carreta Y les cuenta algo de salsa Y algo de los artistas de la música y de lo que ocurre con el género A nivel local, nacional y mundial Ritmo, saoco, sandunga y bembe Eso es Salsa Show ¡Qué sabor! Con su trato despiadado, situación del desconsuelo Me llena de tristeza, me tira contra el suelo Ya no me alcanza la plata y besando es mi deseo Que suban los salarios, que suban hasta el cielo Ya todo está inventado, frizado, planchado No hay yo la forma de hacer dinero Yo he trabajado de día, forzado de noche, doblado Y no hay manera que rinde el sueldo Que el sacerdote viva del diezmo Queda el gobierno y la secretaria Viva del jefe que la mantiene Ahora comprendo Y el diputado viva del sueldo Queda el estado y la policía Viva del guiso con la matraca Ahora comprendo Y yo fregao Y yo fregao En guanyangao En guanyangao Por ser honrado Por ser honrado ¿Qué injusto es esto? Mientras en fiestas y restaurantes Los guisadores siguen parante Con sus escoltas y celulares Comprando el cielo Y yo pelao, puliao, limpiao, putrao y quebrao Porque mi casa no rinde el sueldo Es que no me alcanza pa' nada No, 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 no Si no me quita la carrera Esta mala situación Voy a llegar a loco mendigo Y a vulgar ladrón Si no me quita la carrera Esta mala situación Voy a tener que vender mi esposa Pa' comprar el jabón Si no me quita la carrera Esta mala situación Comenzaré a pedir prestado Y ser un mal pagador Si no me quita la carrera Esta mala situación Voy a buscarme una viuda Que me mantenga señor Si no me quita la carrera Esta mala situación Y mi sobrina será de casa Por un plato de arroz Si no me quita la carrera Esta mala situación Sube, que sube, que sube la vida Y baja, que baja mi pueblo señor Y por qué la carrera Si no me quita la carrera Y probablemente la carrera Voy a robarme la luna, para alumbrar el silencio De un pueblo que está sufriendo, esta mala situación Esto se ha vuelto un relajo, todo se está permitiendo Yo he visto niñas con viejos, esta mala situación Hay que llamar a María, hay que llamar a San Pedro Porque es la ayuda del cielo, esta mala situación Vienen comprando hasta el cielo, los guisadores no dejan Nadita para el rumbero, esta mala situación El sacerdote vive del diezmo, esta mala situación Y el diputado guisando acá, esta mala situación La suegra vive del yerno, esta mala situación La secretaria hasta doblegar, esta mala situación Ahora todo comprendo, esta mala situación Esto nunca cambiará La clata para salud, no hay fondos para vivienda Pero siempre para la guerra, esta mala situación Sube el petróleo y la renta Tuve que vender mi carro, ahora ando en bicicleta Esta mala situación Esta mala situación No hay chavo para gasolina, ni para carbón para la huila Tampoco papel de toilet Esta mala situación No puedo trabajar, aunque me llamen señor Pues ya vendí mi trombón Esta mala situación Como darle a comer Como darle a comer A la madre mía La bolega ya no fría Esta mala situación Ay pero que maldición Pero que suerte negra Tengo que vivir con la suegra Esta mala situación Uy, con la gasolina, los chamacos, la leche, la renta Yo no puedo mames, esto está de pinstripe Ay Paparaba, paparaba, paparaba Salsa show Viejo memo La salsa sigue sonando Dale camino papá No 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 No, no, no No Si, si Si, si Si, si Mi cerebro es lo último Mi cintura es lo último Mi cerebro es lo último Yo no quiero que me digan Que lo último no sirve para gozar Sabroso No, 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 no No I know you do Si, si No, no No Ay pero que lo que tengo No, 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 no No Si No Si Ay No, 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 no No Ay Ay Si Ay Anda que quiero morir Vaya Vaya Yo no quiero que me digan Que lo último Que lo último no sirve para gozar Sabroso Ay 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 no me digas que no porque me da eso No No Si, aquí mismo me da Ay pero que lo que tengo es la chichi Y mi chichi Si, esta frosi No, 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 no No Ay Ay si, si, así, así 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 No Ay Hasta que quiero morir Que mi cerebro es No Mi cintura es No Que mi cerebro es No Que yo así lo pongo No Y me mato poco Lo último Si, que mi cerebro es lo último así Ay pero que fue lo que me pasó No Ay no, no, no No, no, no No Lo último Que mi cintura es No No No, no, no No, no, no No, no, no Ay Si 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 Tri Silence texture Mi cintura es muy importante Ritmo, saoco, sandunga y bembé, eso es 366 00riletterat. Si Si Sabor A mí me matan pero yo gozo con este ritmo que está sabroso La pachaca del brinquito se ha vuelto rico del día Donde quieran los pollitos, la forma es todo falsito A mí me matan pero yo gozo con este ritmo que está sabroso A mí me matan pero yo gozo con este ritmo que está sabroso Se dice entre los pollitos que es un ritmo muy sabroso También dice lo viejito, me matan pero yo gozo A mí me matan pero yo gozo con este ritmo que está sabroso A mí me matan pero yo gozo con este ritmo que está sabroso Uno dice que la muerte montando una bicicleta Otro dice que receta de México a recordarte A mí me matan pero yo gozo con este ritmo que está sabroso A mí me matan pero yo gozo con este ritmo que está sabroso A mí me matan pero yo gozo con este ritmo que está sabroso A mí me matan pero yo gozo con este ritmo que está sabroso A mí me matan pero yo gozo con este ritmo que está sabroso A mí me matan pero yo gozo con este ritmo que está sabroso Así se goza Así se goza Mira, 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 mira cómo viene I'll never go back to Georgia I'll never go back I'll never go back to Georgia I never go back, I never go back to Georgia I never go back, I never go back to Georgia I never go back Que el compay toma, échale, échale, échale Se va a salir algo, hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Ya, 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 ya Ya va a tomar tu yo ya I never go back ¡Suscríbete! 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 Música 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 Mambo, batirí, bongo, mambo, ve, 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 Mambo, batirí, bongo, mambo, ve, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pero lo que a mí me intriga es que tú te vayas con tanto misterio Después de tanto amor, tú te vas y te abandonas Ya no puedo seguir, buscaré a otra Después de tanto amor, tú te vas y te abandonas Ya no puedo seguir, buscaré a otra Se acabó mi amor, con tu carta tú lo mandaste Siento dolor, siento traición porque tú a mí me engañaste Después de tanto amor, tú te vas y te abandonas Ya no puedo seguir, buscaré a otra El tiempo para olvidar aquella pesadilla Otra mujer tendrá que curar a aquellas heridas Después de tanto amor, tú te vas y te abandonas Ya no puedo seguir así, buscaré a otra ¡Epa! ¿Dónde estará esta mujer? ¡Epa! ¡Epa! Salsa show, viejo memo La salsa sigue sonando ¡Dale camino papá! Yo quisiera saber Lo que piensan de mí Cuando no me ves Porque siempre que llegas Traes la lección aprendida Tus palabras Son de un contador mercantil Calculadora, interesada Mercantilista te compadezco Porque no sabes Porque no debes Porque no puedes disfrutar del amor Hay que ser como Dios Bohemio y poeta Tener sentimientos Y además corazón Dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis Dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis Calculadora, te gusta el dólar Interesada te compadezco Porque no sabes Porque no debes Porque no puedes disfrutar del amor Hay que ser como Dios Poemio y poeta Poemio y poeta Tener sentimientos Y además corazón Dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis Dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis Dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis Dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis Dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis Gracias por ver el video. 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 Ya vamos llegando. Ya vamos llegando. Me estoy acercando. No puedo evitar. Gracias por ver el video. No puedo evitar. Gracias por ver el video. Este es el video. Gracias por ver el video. Y cuando... Cuando no te quieren lloras. 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 lloras no haces más que llorar. Y cuando no te quieren lloras. 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 Y si te quieren no sabes querer. Cuando no te quieren lloras. Cuando no te quieren lloras. Cuando no te quieren lloras. Lloras, no haces más que llorar Llora corazón, sufre del dolor Sañarás por la herida, que te devuelves amor Llora corazón, sufre del dolor Sañarás por la herida, que te devuelves amor Llora corazón, sufre del dolor Sañarás por la herida, que te devuelves amor Oye Alexis, Lozano, hermanito Sí, qué, 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 qué Ay, hombre Música Uy, uy, uy El niño prodigio toca, con gusto y facilidad Para que el pueblo en verdad, reconozca su virtud Ya lo demostró en moro Y ahora con el cha-cha-cha Cuando el niño prodigio toca, todo el mundo dice así Cuando el niño prodigio toca, todo el mundo dice así El cha-cha-cha, qué bueno está El cha-cha-cha El cha-cha-cha Qué bueno está Qué bueno está El cha-cha-cha Música El niño prodigio toca, señores Música El niño prodigio toca, señores El niño prodigio toca, señores El niño prodigio toca, señores Música 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 Gracias Colombia, el gran Congo te saluda Colombia, tierra querida, himno de fe y armonía Cantemos, cantemos todos, gritos de paz y alegría Vivemos, siempre vivimos, maestra tu patria querida Susuela es una oración y es un canto de la vida Susuela es una oración y es un canto de la vida Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida Pero cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida Ay, 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 ay hombre Colombia te hiciste grande con el curor De tu gloria La América toda canta la oración de tu historia Vivemos, siempre vivimos, maestra tu patria querida Susuela es una oración y es un canto de la vida Susuela es una oración y es un canto de la vida Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida Pero cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida Escucha mi salsa Colombia Para ti Colombia, tierra querida Colombia, tierra querida Que Dios, que Dios bendiga esa tierra Colombia, tierra querida Y a su gente trabajadora Colombia, tierra querida Colombia, tierra querida Que para un futuro labora Colombia, tierra querida Tierra, paz, paz, paz y no guerra Que viva Colombia Que viva Colombia Gantando Música Cantando pa' Colombia entera A Gabriel y Asia, Marquéis y Borrer Cantando pa' Colombia entera A los corrobianos en el extranjero Cantando pa' Colombia entera A tus ciudades llenas de cultura Cantando pa' Colombia entera No la menciono, pa' que no se me quede ninguna Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida Pero cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida Pa' Colombia entera Pa' Colombia, tierra querida Gracias.